Música Bueno, fue una foto finish al final con Luis Fernando de Colombia Fue una competencia muy dura, estuvo de codo a codo, de principio a fin Se supo salir adelante y pude dejar en alto a mi país Comenzamos con todos, con todo el equipo colombiano desde el comienzo hasta el fin Y supimos salir adelante, la última vuelta fue un remate de los últimos dos kilómetros Fue vivir o morir, entonces fue con todo hasta el último, como si fuera la última competencia de mi vida Bueno, vemos que en el 50, ya a partir del kilómetro 42, 45 ya se sabe quien va a ser el ganador Pero este día no fue así, fue hasta el último que no se sabía quien iba a ser el ganador Bueno, sí, en verdad el circuito fue muy fuerte porque era bajada y después subida Entonces había que relajarse en la bajada y subir con fuerza en la subida para que el cuerpo no se desgaste mucho Bueno, sí, en mi caso trabajaré fuerte para Londres y después para Juegos Bolivarianos Muchas gracias a toda la gente peruana que estuvo aquí en las calles apoyándonos Un abrazo y cuídense mucho